La reacción de Cristiano Ronaldo tras escuchar un grito a un niño a favor de Lionel Messi. El último viernes recibió como local al Albatem por una nueva jornada de la Saudi Pro League. Finalmente fue victoria para los de Ronaldo por 3-1, ante un rival que está último en la tabla de posiciones. Una vez consumado el triunfo en el Kim Saudi University Stadium, CR7 fue sorprendido por un niño que recordó su rivalidad con Lionel Messi. Messi es mucho mejor que vos, le gritó un nene cuando el delantero se dirigía al vestuario. Aunque el portugués no se mostró perturbado, el 7 de la Lnaz gritó, en general un partido fácil, era un partido fácil. La respuesta del luso no tuvo nada que ver con lo que el niño le gritó al ponderar a la pulga por sobre él. Sino con lo que le costó a su equipo poder vencer al último de la liga local. La travesía de Cristiano Ronaldo en el Alnáz resta siendo muy valiosa. El astro portugués sigue agrandando sus números individuales y es una de las grandes figuras del equipo que marcha líder de la Liga Profesional Saudita. Además, claro está, la atracción de contar con el exfutbolista del Real Madrid suma espectadores a una liga que está en pleno auge. Entre todos los agasajos que recibe habitualmente el futbolista de 38 años, fue condecorado con un nuevo reconocimiento por lo hecho dentro del terreno de juego. De esta manera, Cristiano ganó el premio al jugador del mes de febrero de la Liga Árabe y lo compartió a través de sus redes sociales. ¡Feliz de ganar el premio al jugador del mes de febrero para la Rochensau de Liga! ¡Ojalá sea el primero de muchos! Orgulloso de ser parte de este equipo, escribió Ronaldo posando con el trofeo.